Periodo Infancia Tema 1 Prólogos de San Lucas y de San Juan Puesto que muchos han emprendido el trabajo de coordinar la narración de las cosas verificadas en los tiempos en los que Jesucristo habitó entre los hombres según que nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y después ministros de la palabra he resuelto yo también después de haberlas concordado escribírselas por su orden y en estilo autobiográfico mi respetable amiga o amigo para que reconozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido en el seno de la Iglesia Católica En el principio yo ya era era la palabra de mi Padre Dios en Él estaba en Él era Dios y en Él existía en el principio todas las cosas fueron hechas por mí y sin mí nada se hizo de cuanto ha sido hecho en mí había vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas brilla y las tinieblas no me acogieron apareció un hombre enviado de parte de mi Padre su nombre era Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creiesen por Él no era Él la luz sino quien había de dar testimonio de mí que soy la luz existía yo luz verdadera la que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por mí y el mundo no me conoció vine a lo que era mío y los míos no me recibieron más a cuantos me recibieron a los que creen en mi nombre les di potestad de ser hijos de Dios los cuales no de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios nacieron y yo palabra de mi Padre me hice carne en el seno purísimo de una Virgen María la madre mía y tuya y habité entre los hombres y estos contemplaron mi gloria gloria cual del unigerito procedente del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de mí y clama diciendo este era el que dije el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí porque era primero que yo pues de mi plenitud vosotros todos recibís gracia sobre gracia porque la ley por mano de Moisés fue transmitida la gracia y la verdad por mano mía fueron hechas a Dios nadie le ha visto jamás yo el unigénito hijo el que está en el regazo del Padre mirándole cara a cara es quien os lo da a conocer comentario del ingeniero expongo a la consideración de la lectora o el lector una resumida reflexión que hace don José María Bober sacerdote jesuita sobre este prólogo en su libro vida de nuestro Señor Jesucristo que dice el verbo es la palabra adecuada y subsistente de Dios Padre es a nuestro modo de hablar la expresión o concreción de cuanto Dios sabe de cuanto Dios piensa de cuanto Dios es esta palabra es en orden a la creación la idea fuerza de Dios la causa ejemplar del universo y esta palabra se hizo carne sin dejar de ser lo que era sin detrimento o mengua de sus divinos atributos asumió la humanidad en unidad de persona sin mezcla ni confusión se hayan unidas las dos naturalezas la divina y la humana en la única persona de Jesucristo libre y soberanamente se sumerge usted en este examen de la misericordia que acaba de activar según ha leído en el prólogo autobiografiado es el mismo verbo de Dios hecho carne quien va a darse a conocer en esta concordancia evangélica en la que el autor de la vida es el protagonista que ya comienza a interpelarle con esta primera pregunta en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes y de los terrenales y de los infernales filipenses 2 10 en los cuatro evangelios veremos el nombre de Jesús escrito aproximadamente 585 veces el nombre de Cristo 8 veces y el nombre de Jesucristo 4 veces y de estas cuatro sólo una de ellas la escucharemos de sus mismos labios pregunta ¿en qué evangelio se nombra a sí mismo con el nombre de Jesucristo? a en el evangelio de San Juan b en el evangelio de San Mateo c en el evangelio de San Lucas de San Juan en el evangelio Gracias por ver el video.